Me habilita, Rivero acá, peguele y es gol, ahí está Rivero, gol, todos los líneos, Silva, gol, 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 de Boca, Silva, Santiago Silva lo hizo, a los 45 minutos del segundo tiempo señores, con un gol complicaba la vida señores, Boca adentro, Boca pasa a semifinales, Boca uno, Fluminense uno, Silva lo hizo. Extraordinario esto que vivimos, la emoción que vivimos, de un lado la resignación de Fluminense y del otro lado esta corrida que era gol de Rivero, no sé cómo no entró, el arquero le mete el manotazo y ahí está Silva, lo compraron para esto a Silva, puede que no la toque en todo el partido, pero la toque en el momento justo. Atención, Auche, viene el tema, Silva, Roncaglia, gol, de Boca, lo hizo Roncaglia señores, 27 minutos del segundo tiempo, Boca uno, Corinthians cero, Roncaglia lo hizo. El desahogo, el desahogo, el de Maradona, el de los hinchas, de una pelota quieta en un partido que se había puesto tan difícil, tan complicado, la gente tenía el grito de gol anudado en la garganta. El centro de Moche, el cabezazo de Silva, alguien que no sé si no... 59, 60, Palermo, 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 gol, 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 gol. ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos, por favor! ¡Dale vos! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos! ¡Nos vacunó por eso! ¡Dale vos, Lentito! ¡Dale vos! ¡Dale por la Silva! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale vos, Lentito! ¡Lo hizo Santiago Silva a los 15 minutos del primer tiempo! ¡Gran jugada de Carlitos, de Carlitos Mauche! ¡Siempre lo sabe la Carlitos! ¡Señoras y señores! ¡La meta Silva! ¡Boca una! ¡La UC! La orden de Cuña va al remate de Carrizo, ¡allí va Carrizo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Viva! Carrizo, Pachi, bombazo imposible para Quiñones, agónico empate de Boca en La Paz, Carrizo, Bolívar uno, Boca una, es el final. Otra vez con Delgado, se va acomodando el chelo para buscar el arco, atención Delgado, al arco, ¡Gol! 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 Es Delgado que saca el remate y la pelota que se mete al lado... ¡Ahí va Pavón, Pavón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Es el genio del fútbol argentino! ¡Que no le parezca exagerado este Riquelme! ¡El mejor de la Copa Libertadores es Riquelme! ¡Lo tiene Boca y es Riquelme! ¡Señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Gol de Boca perdón, es cierto! ¡24!